Ardiente y matinal Mempo Giardinelli, del Chaco, para todo el país Y ya estamos con el querido Mempo Giardinelli Que está a punto de lanzar su candidatura a presidente ¿Es así, Mempo? Así es, querido Picone, sí, así es Es una patriada, una situación compleja Pero estamos muy entusiasmados Tengo algunos apoyos que obviamente me van a sustentar No tenemos dinero, pero vamos a hacer lo que podamos Y me parece que es importante, sobre todo como expresión testimonial Porque si no parece que todo termina siendo una disputa Entre lo de siempre Y lo de siempre es lo que nos ha llevado a esta situación dramática en la Argentina Aún con los mejores que uno cree, con los que uno ha votado Pero que a falta de la jefa Si no se presenta Cristina Queda, digamos, desamparado, digamos El voto popular Quiero decir que yo creo que hoy sería un voto ganador Pero esto queda afuera Entonces nos pareció, a muchos nos parece que En esta situación Tenemos que, no podemos no participar Y estar, nosotros nos sentimos fuera del frente de todos En la medida en que, bueno, en el frente de todos No está muy abierto a otras expresiones Que sean demasiado verticales Y la única verticalidad que nosotros aceptamos Es la de Cristina Pero no es el que él Cristina es la líder indiscutida Es la víctima de todos La que fue atacada La que fue intentada asesinarla La que está de alguna manera proscripta Está maltratada Incluso por la Corte Suprema Es decir, si ella toma la decisión De no ser la candidata Que seguramente sería una candidata ganadora Y es lo que el pueblo está esperando Pero si ella decide que no Y yo creo que hay que respetar su decisión En ese caso Nosotros pensamos Muchos somos cada vez más Los que pensamos que El frente de todos Con los candidatos que tiene Como viene la mano Para que sea una discusión Entre más Sassioli y Guado Y no sé ¿Quién más? Y que finalmente va a ser digitado Aunque sea bendecido Porque Cristina Nosotros decimos que no vamos a votar eso No nos parece Que es la opción que tiene la Argentina Yo pienso que además Todo está armado Para que sea más al candidato En el mejor de los casos Va a ser otro Y no queremos eso El pueblo no quiere Y no espera eso Hace falta otro salto Y bueno Si no lo hay Si no hay candidaturas Realmente diferenciadas Que no tengan Además Digamos Como Diría que no tengan Además Otro tipo de bendiciones De otros De otros líderes Nacionales Nosotros lo tenemos Y nos parece Que el pueblo argentino Tiene que votar Con absoluta libertad De acuerdo a lo que El pueblo siente Esto es lo que pensamos Nosotros Y bueno A lo mejor Obviamente No creo que seamos La mayoría Quizás nos hagamos Pero nos parece Que el testimonial Es muy importante Nosotros lo llamamos La coalición Por la democracia La paz Y la soberanía Son los tres grandes conceptos Que levantamos nosotros No queremos sentarnos A discutir A ver si este va De diputado Si el otro va De primer concejal O si el otro Va a ser tal o cual Nos parece que eso Nos sirve más Para la política Y en el momento actual El momento actual Es otra cosa Y bueno Entonces nosotros Venimos a plantear esto Esta es la posición Que tenemos Como coalición Somos pocos No tenemos postura No tenemos grandes palidarios Pero tenemos Un corazón inmenso Tenemos un amor A la patria Como no lo tiene nadie Y somos absolutamente Pacíficos Democráticos Y soberanistas No Coincido Con vos Que hay que hacer Los planteos Algunos Este Dudan Si hacer el planteo O no Pero si uno No pone palabra En la militarización Yo participo Como vos De muchos grupos De Whatsapp Que parece que es el espacio De la discusión política Yo no creo que sea así El cara a cara Vale mucho Y este fin de semana También lanzamos una campaña De que Cristina sintetiza Pero Massa no Porque Massa Es un montón de cosas Que también lo vamos a ir sacando Este En distintos comunicados Y es un grupo de militantes Y ya hemos recogido Un montón de adhesiones más De otros compañeros Que dicen Che yo quiero Formar parte Nosotros no vamos a hacer Ninguna agrupación Político-partidaria En electoral Pero si Yo lo digo Voy a hacer campaña En contra de que Massa Sea el candidato A presidente de la nación Y ahí nos vamos a encontrar Con tu propuesta Seguramente Y con nosotros también Nuestra coalición Está exacta En eso Además no es que lo inventamos Anoche Nosotros hace dos meses Venimos diciendo esto Nosotros no queremos Ir a una paso En la que Se va a digitar la cosa Para que gane Massa Y aunque ganara nosotros Nos parece que no son Digamos Los candidatos Que realmente Le van a cambiar Este El duro presente Al pueblo argentino Estamos convencidos Con Cristina todo Sin Cristina nada Esta es la cuestión Esta es nuestra posición No Y hay Sin Cristina Sin Cristina vamos solos Esto es lo que estamos diciendo No Y hay un dato muy interesante Que se va recogiendo Provincia por provincia A veces con demasiado Rapidez Por parte de los Medios Que sintetizan Gana el peronismo No es tan así No gana cualquiera Ganan algunos Otros no ganan Este Yo estoy muy contento Por lo de Meleya En Tierra del Fuego Porque es un hombre honesto Que trabaja Este Con amplitud Bueno Lo conocemos Este Además participamos Junto a él De la Internacional Progresista Por supuesto Por supuesto Es un compañero Y obviamente Estamos con él Y ojalá tuviéramos Más de esto Pero aún en las provincias Donde no No eso Te quería preguntar Vos que estás recorriendo Las provincias ¿Qué estás viendo? ¿Qué escuchás? Bueno lo que escucho Con todas las reuniones Que vengo teniendo Para el armado De nuestra coalición Este Y esto quiero decirlo Esta coalición Me lleva a mí Como candidato a presidente Y en función de eso Hay un montón De compañeros Y compañeras De distintas provincias De distintas ciudades Que se han entusiasmado Con esta idea Y apoyan Este Y bueno Y es lo que estamos haciendo Con toda modestia Con toda Con toda libertad Este Y sin Sin aceptar Ningún tipo De liderazgo Exótico Repetimos Con Cristina Y sin Cristina Nada Y esto Yo creo que es Un argumento político Este Que Que tiene mucha carnadura En la sociedad Yo vengo Anoche mismo Estuve En la ciudad De Río Cuarto Con algunos compañeros Que están completamente Convencidos de esto Y eran compañeros Que han militado Desde muchos años Gente grande Gente joven Me pasó En La Carlota También en el sur de Córdoba Me pasó Este El otro día Este En Tucumán Que estuve también Con otros compañeros Es decir Donde uno va Este es el sentimiento Que hay El sentimiento No es la expectativa Del señor Masa Con todo respeto No tengo nada personal Contra él Ni contra ninguno Ni contra Scioli Ni contra nada más Pero son Este Designaciones Que si Si las hace Cristina Bueno Ella tiene su voluntad Pero no Cristina nunca fue Una persona impositiva Una persona muy democrática Así que Va a entender Pero Estoy seguro Que entiende eso Perfectamente Así que La cuestión está muy clara Picone La cuestión hoy es Cuál es la perspectiva Que tiene el pueblo argentino Para salir adelante Electoralmente Este Y frenar Digamos A la derecha Pero más que frenar A la derecha Vamos por Vamos por La soberanía nacional En toda la costa atlántica Vamos por Cana Magdalena Vamos por El litio Vamos por Todo lo que hay que hacer Yo te voy a mandar Esta tarde o mañana Te voy a mandar La plataforma Que nosotros estamos planteando Como coalición Nuestra coalición Lo que está planteando Punto uno Es reforma Es cambio de la construcción Cambio total Del sistema De cortesanos Recuperación De todos los bienes Naturales De la Argentina Para patrimonio público Un montón de cosas Que son absolutamente Necesarias y cantadas Y que yo no veo Que otros sectores Lo digan con esta claridad Y si nos dicen Que bueno Coincidemos Es decir No estamos tampoco Para ninguna competencia Sabemos que venimos de atrás Sabemos que somos Los más chiquitos Somos los más pobres Los que estamos Los más provinciales Tenemos muy poca gente En la capital federal Que nos acompaña Estamos trabajando También para eso Porque tienen que integrarse Estamos pensando En una constitución Que tiene que ser Realmente federal Es decir Hay un montón De propuestas Que tenemos Bueno Las estamos difundiendo En la medida De nuestras Pobres posibilidades Porque esta es la verdad Hacer política Con poco fondo Y cuando uno es gente De trabajo Es muy difícil Muy difícil Acá no hay No hay patrones La única El único patronato Que nosotros aceptamos Es de Cristina Para nosotros Cristina sí Ahora sin ella no Todo lo demás Hay que hacerlo Y lo hacemos Tenemos toda la voluntad Toda la disposición Y sabes qué Tenemos honestidad Tenemos un grupo Que no está Nuestra gente No tiene prontuario Hermano Yo personalmente Por hablar de mí En la vida He pisado tribunales En la vida He tenido Ningún cuestionamiento Jamás He recibido Un sentado Del Estado Quiero decir El patriotismo Tiene que ver con eso Yo amo a mi patria Desesperadamente Desesperadamente Y quiero hacer Todo lo posible Para ella En el puesto Que yo tenga Y mañana me dicen Yo tengo que ir De barrendero A más allá Se voy Este es el espíritu Que nos envuelve A todos nosotros En la coalición Somos poquitos Somos poquitos todavía Pero ya estamos En varios lugares Estamos en Provincia Buenos Aires Estamos en El Chaco Estamos en Córdoba Bueno Vamos avanzando Incluso a mí me pasa Que yo soy fundador Del manifiesto argentino Y tampoco El manifiesto argentino Va a venir Completamente Porque somos Profundamente democráticos Entendemos que cada ciudadano Cada ciudadana Tiene que asumir Un rol patriótico Y el rol patriótico De hacer todo Por la patria Nada en contra de él Tenemos que ser muy claro En esto Y a la Argentina Le falta montón de cosas Para hacer eso El Estado De la República Hoy Es Desastroso Desastroso Un país quebrado Un país absurdamente Y además Estas taladeces De los que proponen La dolarización Son de Mirá No lo digo Porque es una grosería Decir lo que son Otro tipo No puedo decirlo En una radio Pero realmente Son de lo peor Realmente Además de todos Son brutos Además de malos Además de malos Y voraces Son brutos Este es el problema El gran problema Que son profundamente ignorantes Y sectarios Y obviamente Elitistas Bueno ¿Qué más le va a poner? Y sin embargo Hay compatriotas Que los van a votar Y bueno Estarán equivocados Yo no voy a condenar A nadie Por su voto Yo quiero que vote Porque la democracia Es lo primero Eso es lo que puedo decir Disculpame Si estoy un poco Liente Pero se me calienta Pico con esto Y se me calienta ¿Cómo no se me va a calentar Si estoy De alguna manera Estoy encabezando Una coalición Que no tengo La más mínima duda Que es lo mejor Que le puede pasar A este país Pero la más mínima Y que en seis meses En seis meses A un año Nosotros cambiamos El panorama total De esta república Tenemos cómo Tenemos cómo hacer Sabemos cómo hacerlo Tenemos los mejores Economistas Que son poquitos Y los tenemos Realmente patrióticos Eso es lo que hace falta Tenemos gente Del agro Que se sabe Lo que hay que hacer Y los tenemos También listos Cantados Hay un montón de cosas Que se pueden hacer Estamos listos Para una batalla Que va a ser muy importante Bueno, no la ganaremos Y uno la ganará otro A lo mejor la ganamos De chilipa A ver No hacemos esto Pensando en ganar O no ganar Estamos pensando En lo que hace La república En lo que la gente El pueblo Quiere escuchar Necesita escuchar Porque el pueblo Hoy tiene hambre Hay un 40% Por lo menos Que tiene hambre Que no tiene casa Y el que viaja Por el interior Como viajo yo Que conozco Yo conozco Toda la república No hay provincia Que yo no conozca A donde voy Donde tengo Amigos, compañeros Lo que sea Y yo me di cuenta Como vive Como sufre esa gente Es tremendo Es tremendo Y en algunas provincias Ni se diga Ni se diga Hay que recorrer El Chaco, Formosa El interior de Corrientes Santiago de Estero El oeste El este de Salta Es decir Hay mucho Para ver de todo Y bueno Esta es la propuesta Que no la teníamos Planteada Nosotros no tenemos Una historia Electoral Más que la de haber sido Votantes Pero bueno Ahora Entendemos que El drama Político Y ciudad Argentino Nos impone Esto Es como Que la realidad Impone Una acción Que tenés que cumplir Y ojalá Que podamos avanzar Con esto Pero fundamentalmente Ojalá le sirve Yo creo que De todas maneras Le va a servir A Cueva Justina Es convencido No seguro Lo que yo decía Hoy hace un rato Mempo Estamos hablando Con Mempo Yardinelli Acá Salir por arriba Este Ya llegando Al final De esta horita Que tenemos Todos los días Digo Lo importante Es poner las ideas Porque si no Pareciera que no existen Entendés Todo esto que vos decís Del tema del Paraná Bueno Que compartimos juntos En la mesa del Paraná Una nueva constitución Son cosas que hay que poner En el debate Si no lo que queda En el debate Es ir a buscar 10 mil millones de dólares A ver Yo no puedo entender Hay cosas que son incomprensibles Se lo critica Y bien Obviamente Y se lo censura Y lo puteamos A Macri porque fue a buscar 40 mil millones de dólares Y lo aplaudimos a Massa Que va a buscar 10 mil millones de dólares Al Fondo Monetario Internacional ¿Qué se creen? Que eso va a ser un regalo Digo Es terrible Es terrible Porque por eso digo Es importante Vos abrís a otros sectores También la discusión En tu nota de hoy De Página 12 Que vuelvo a recomendar Como todos los lunes Pero digo Hay que poner en palabras Lo que la gente está pensando Y si no dice Pero cómo esto En serio Hasta del punto de vista psicológico Uno dice Che, pero si nadie De los candidatos De los que están en el candelero Dice estas cosas Capaz que yo estoy equivocado Y ya no se pueden pensar más Bueno, ahora hay uno Que sí lo dice Sí lo dice Y lo decimos En mi voz No es solo mi voz Es una voz plural Y en ese sentido Me honro De cantidad de compañeros Y compañeras Que están sumando Digo cantidad Dentro de la modestia De nuestras posibilidades Pero bueno Es decir Uno no hace política Solamente para ganar Uno hace política Para educar al pueblo Para educarlo Para ayudarlo Para estimularlo Para acompañarlo Para eso se hace No para Que es lo que es indigna Cuando veo Toda la política Que vuelves hoy En los diarios Y lo que sale En las porquerías De la televisión Todo es discutir A ver si este va a ser primero Si el otro va a ser segundo Si el otro va a ser diputado Si el otro va a ser concejal Si el otro Dame voz Esto 3 por 8 24 Te espera una lechería No se puede Es ridículo En el estado En que está la república Argentina es un país quebrado Y no solo quebrado En términos de deuda externa Y de economía Está quebrado moralmente Moralmente Está quebrado En el desánimo Está quebrado En las explotaciones De sus posibilidades Porque hasta eso Hasta eso Nos han quitado El litio no es nuestro hermano El petróleo no es nuestro Es mentira Cuando se habla de eso No es nuestro El canal de madalena Y el río madalena Hoy no son nuestros Fueron entregados Hay que recuperar todo eso La pesca en la Argentina La pesca en la costa atlántica Alimentaría 3 veces Al pueblo argentino Y sin embargo El pueblo argentino No puede comer Un pescadito Sacado de Santa Cruz Bueno estas cosas Y nadie las dice hermano A mi me desespera Bueno Contá con este espacio Vos sabés Para difundirlo Y porque Necesitamos esas palabras No es solo por amistad Y afecto Que nos tenemos Sino que lo que vos decís O dicen otros compañeros No se dicen los medios Aunque sea humildemente Desde estos espacios Lo queremos impulsar Mempo Será hasta la semana que viene O cuando quieras Aquí en Salir por Arran Cuando nos digas también Néstor Sabés que Te mando un abrazo muy bien Gracias viejo Chau chau